Navegando por las profundidades de la cibernesis, descubrí que se vende este extraño y llamativo cartucho en uno de esos sitios de venta chinosa. Creo que no soy del club de los que creen que desde que existe Mario Maker, los títulos 2D de Mario no deberían existir. Pero de verdad, viendo algo así, y para la NES Famicom, no puedo contener la curiosidad. Tenía que descubrir cómo es que New Super Mario Bros. puede ser adaptado a esta consola. ¿Cómo será? ¿Tendrá alguna mejora gráfica? ¿O es otro de esos engaños piratones que ya muchas veces nos han roto la infancia de niños, aunque de grande uno sigue teniendo ilusión con estos cartuchos? Comenzando el juego, observamos el menú, llamativo, distinto y hasta con cierto frescor. He de admitir que me gusta. Podemos observar al principio y vamos a creer que es un simple hackrón con niveles modificados, pero no, tiene muchas sorpresas guardadas este juego. Por ejemplo, una decisión en la paleta de colores, donde veremos no solo mayor diferencia de contraste, sino también colores donde estamos muy poco acostumbrados a ver en el universo de Mario. Muy interesante. Nos encontramos con niveles violáceos y rojizos, en donde los enemigos camuflan con este color. Cuando derrotamos a Koopa, nos encontramos con un portal que nos deja en el siguiente mundo. Poco a poco, iremos pasando niveles cuya dificultad, si bien es más alta que Super Mario Bros. original, no es ni por asomo cercana a la versión de Lost Levels. Adentrándonos aún más, las cosas se vuelven un poco más raras. Vemos sprites de otros juegos de Mario, comportándose como sprites del mismísimo Mario Bros. Niveles curiosos como este sobre las nubes. En síntesis, este juego es un curioso hack rom basado en un cartucho de NES. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!